y es que hay muchos tipos de niños trabajamos con una niña solamente entonces ya la conocen ya de más y de sobra, pero aquí es que hay 200 mil esas son bandas hacer allá? esas allá, las hace allá a nosotros inclusive nos cuesta trabajo allí de... de mejorar no es fácil porque mejoras la cabeza te vas de... vamos a ver... ahora que dice este muchachito envergadura de alas 7 ya notan ahí que cruza muchísimo las alas eh? ahí en observación para que el triago vea que es... no lo ve... pata 8 pata 8 pata 8 pata 9 pata 9 pata 9 pata 10 pata 10 Es imposible. Con medio aspecto general, pecón o acosador. Algo que el guidiador veía que es un pájaro que no se deja de mostrar. Calidad de pluma, cuatro puntos. Miren que el animal mide, pues... ...que el animal... ...que el animal, no... No siendo el feo al carrer... Pero es que no me deja... Coda, once puntos. Es disciplinado, lo que pasa es que el disciplinado absorbe mucho, hay disciplinados impostados, hay disciplinados... Entonces bueno, vamos a darle cuatro y medio, porque no hay homogénia. El disciplinado tiene que ser homogéneo, igual que el buche, tiene que ser descompensado. Para que tú sepas, hay disciplinas en tostados, en cenizas, hay bastantes... Tiene que ser, igual que le pasa con marrinos, tiene que ser colores homogéneos. Todas por igual, en un aspecto general, es un pájaro que aprieta mucho a la paloma, castiga a la paloma, no se alza, no se... ...y 16 puntos... ...y el buche, yo me estoy esperando a ver si... 11 puntos y medio... ...la realidad es que parecía que en la jaula era más... ...también me engañan mucho porque es que... ...las jaulas aquí son pequeñas... ...entonces el pájaro llena la jaula... ...claro, porque la jaula es más grande... ...entonces tiene un tenis más... Vale, tenemos a este... ...completamente... ...le guilla todo, ¿no? ...se a él? ... ...